La que escuché en la televisión, pero realmente estoy por cinco días, voy a disfrutar México como sea. Yo soy alérgica al medio ambiente, entonces para mí esto es algo realmente muy complicado, porque los cambios climáticos o el cambio en el aire, luego me mormo, empiezo con fluido nasal. Me entreno porque voy a correr el maratón, pero después de medio día ya se puede, poco, con precaución, para no agravar, porque sí se puede enfermar. Yo traigo esto para ayudarme un poco, yo sé que las partículas son muy pequeñas, que traspasan esto, pero igual es un poquito menos lo que respiro. La mal llamada región más transparente. Bueno, pues este viernes no va a haber clases, autoridades mantienen la suspensión de actividades escolares en la Ciudad de México y toda el área metropolitana, pues continúa la contingencia ambiental extraordinaria. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, detalló que la medida es para las escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior. Ante la muy mala calidad del aire, se suspende también la circulación hasta las 10 de la noche de los autos holograma 2, holograma 1 con terminación de placa par, así como engomado verde y con terminación de placa 1 y 2. En conferencia de prensa conjunta con la titular de la Semarnat, informaron que Víctor Hugo Páramo será el nuevo titular de la CAME. Él es doctor en química con 40 años de experiencia. Sobre todo en condiciones de estabilidad atmosférica, donde no hay un forzamiento fuerte de otras circulaciones atmosféricas, como asociadas a un frente o ciclones tropicales y demás. Como tenemos ahora una circulación débil, entonces puede inducir a esa reducción. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.